Conocí a la serie, no la había visto, no la había seguido. Y allá por el 65, 66, llegó el programa a la Argentina, creo yo, y bueno, fue todo un suceso. Un tipo de humor distinto a lo que estábamos acostumbrados. Crecí con ellos, viendo la serie de los años 60, la historieta, la otra serie más moderna que se hizo. Una familia muy loca, que me divertía mucho a mí, a mis papás. Y siempre identificado con el tío Lucas. Me gusta Merlina, justamente mi personaje me gusta mucho más en la comedia musical, porque tiene mi edad. Justamente tiene 19, 18, 19 años, y en la serie es chiquitita. Me gustan todos los personajes, pero por separado no me gustan tanto como me gustan juntos. El de tío Lucas de Jackie Coogan. Porque él fue aquel niño que trabajaba con Chaplin, y después verlo haciendo el tío Lucas, y era emocionante, porque uno veía el paso del tiempo en una persona, y que había sido maravilloso. No en su belleza, sino en su crecimiento como actor. Homero tiene una gran dilocuencia. Es una cosa así, como pretenciosa y aniñada. Una mezcla que está como de galán antiguo, y de repente también como que cambia y que se le pone el norte, se vuelve loco. Me gusta mucho esa mezcla. Homero es extravagante porque es un apasionado, porque le dice versos a su mujer, porque quiere todo el día hacer el amor con ella, y esto es extravagante. Es extravagante ver en esas épocas o incluso ahora un marido tan enamorado de su mujer.